¿Cuáles son los casos de cáncer de colon? Entre 50 y 75 años no se hace en este estudio. La colonoscopía es el método más eficiente para detectar el cáncer colorectal a tiempo, lo que permite acceder a tratamientos eficaces y mínimamente invasivos. La colonoscopía es un procedimiento que no causa malestar y se hace con anestesia, realizado por profesionales perfectamente capacitados. A pesar de su gravedad, el cáncer de colon es considerado uno de los más prevenibles. Esto se debe a que para que aparezca un cáncer de colon, 10 años antes debe formarse la lesión precursora, que se llama pólipo adenomatoso, que es como una verruga que va a crecer en el interior del intestino hasta convertirse en un cáncer. Estos 10 años nos dan una ventana de tiempo magnífica para poder hacer estudios complementarios a la población, poder identificar estos pólipos, resecarlos y de esta forma prevenir el cáncer de colon. Por eso, si cumpliste los 50 años, hacete un control, hacete una colonoscopía. Hacete una colonoscopía. Hacete una colonoscopía. Hacete una colonoscopía. Hacete la colonoscopía.